Para mí no es ningún duelo, para mí es trabajo normal. Ya lo trabajo hemos trabajado con ellos desde hace 15, 20 años. Esto para nosotros no es nuevo. Que se cuide el leño que nosotros cantamos con un chido de ganas de trabajar y de transformar el lugar que sea posible. ¿Qué mensaje le deja Slayer a los vatos locos que se enfrentan en próximos días? Que se cuiden los vatos locos, porque los perros raros están preparados para eso y para más. Que los perros raros no miren consecuencias. Aquí estamos listos y dispuestos a la hora que se haya en el terreno que quieran. ¡Gracias!